Pura moto la policía, ¿eh? ¿Qué? Calidad. ¿El cafeíto falta o no? ¿El cafeíto? ¡El cafeíto! ¡Cabal! ¿Termisión? ¿Te fijas en la de eneferia? ¿No es? ¿Te vamos a usar la de eneferia? ¿Vamos? ¿Me voy a estar en la búsqueda? El sábado. ¿El sábado fue, ¿no? Una noche. ¿Me hacería para la vista específicamente? Pues aquí vamos a hacer un recorrido y no podemos dar un momento. ¿Ah, sí? Pues la idea acá, el director va a tener una reunión, un momento con sus mandos para poder platicarles las coordinaciones, sobre todo porque entendemos que están en Mercedes, está de feria y también Santo Domingo y entendemos la incidencia criminal de pandillas de Mercedes. Vamos a hacer una paradita en Mercedes, entonces aquí vamos a acompañar unos minutitos al señor director en su visita. El señor director David Boteo, coméntenos acerca de su recorrido que tiene hoy por lo que es el municipio de Coloma y sus alrededoras, hemos entendido que es un recorrido que va a realizarse. Así es, es más que un recorrido, una reunión de trabajo con personal de investigación criminal y unidades operativas de acá de Coloma, Costa Cuca, con la finalidad de unificar criterios en la resolución de algunos casos que se han dado de homicidio y otros delitos contra la vida, especialmente por el tema de pandillas. Y consideramos que es importante que la presencia también del señor diputado, porque ha sido valiosa su intervención en el acercamiento con las autoridades locales, también ya nos reunimos con el alcalde de Coatepeque, y son importantes porque sabemos de que este es un trabajo interinstitucional y no solamente de Policía Nacional Civil. Lamentablemente, Coloma es un lugar donde pandilleros de la capital se vienen a refugiar, señor. Así es, lamentablemente, pues tanto la Mara Salvatrucha y tu clica a los locos centrales, en el caso de Barre 18, los Crazy Gangsters, y solo para locos son las clicas que operan, tanto en la zona 12 Villanueva, estamos hablando de Villanueva 2, Samatitlán, Palín, Tamaría Matos, que también cuando sucede un hecho criminal ya se vienen a huir aquí, y de aquí hacia allá sucesivamente, entonces es un hecho que nosotros estamos trabajando para poder contener esa migración de pandilleros hacia este municipio. Se habla también de que vendrán nuevos agentes para el municipio de Coloma. Así es, se tienen contemplado 8 agentes más y 10 en el mes de enero para tener una plantilla de 18 más que van a venir a fortalecer tanto la labor operativa como el trabajo en conjunto con el ejército de Guatemala para realizar patrullajes combinados. En cuanto al patrullaje que van a estar realizando, ¿la van a estar haciendo también en los centros educativos que estén en zonas rojas acá en Coloma? Sí, miren, en el caso de prevención del delito ya tiene instrucciones el subdirector de enviar personal de escuelas seguras para poder tener esa comunicación inmediata y coordinación para el tema de registro también de alumnos a los centros educativos, ya que en estas visitas se ha generado alguna información que hay alumnos que tienen nexos con pandillas que van armados, ya sea con armas blancas, o inclusive hasta con armas de fuego, como decía en el último hecho, que ingresan a los centros educativos. Tenemos entendido que en este último hecho los maestros revisaban a los alumnos, pero por razones que desconozco lo dejaron de hacer, es importante también la coordinación con maestros, señores. Gracias, gracias. De hecho lamentable, también se registra el fin de semana en lo que es el municipio de Coatepeque, seis personas fueron asesinadas dentro de un café bar. ¿Quién nos puede comentar de eso? Sí, lamentablemente Policía Nacional Civil ha estado realizando operativos con multisectorial a nivel nacional, pero lamentablemente estos negocios están por ley autorizados hasta la una de la mañana. Inclusive se ha tenido que llegar a algunos lugares donde los vecinos llaman porque hay exceso de volumen en estos clubes nocturnos, pero lamentablemente, como le decía, se han estado realizados constantemente, pero el horario es un horario que diría complicar también la seguridad de los guatemaltecos. Entonces, es un tema que estamos trabajando interinstitucional. Hace unos momentos, como le decía, nos reunimos con el señor alcalde de Coatepeque y se van a realizar labores interinstitucionales con los juzgados de asuntos municipales para poder también sancionar aquellos negocios que no cumplan con lo establecido. ¿Alguna información que nos pueda brindar acerca de cómo es que se registra este ataque, señor? Pues mire, por el momento lo tenemos únicamente como avance, que es un tema ligado a las pandillas. Ya tenemos algunos avances importantes que se dieron en las primeras 24 horas y consideramos que en los próximos días vamos a tener ya resultados de este hecho. ¿Se habla también de un posible sindicado que también fue ingresado con impacto de bala al hospital? Así es, él fue ya puesto a disposición de juez competente. Se tiene ya dos equipos trabajando videoforense para el vaciado de cámaras y el seguimiento respectivo para poder establecer cuántos participaron y poder también deducir responsabilidad con esta persona que ya fue puesta a disposición. ¿Se ha llamado director acerca de los elementos que le trabajan al DEIC que usted tiene establecido acá en Colombia para las investigaciones? Así es, personalmente le indiqué al jefe de DEIC que estuviera aquí conmigo para poder ver en sí el tema y los avances que se tienen, así como de otros casos que vamos a operativizar en coordinación con el Ministerio Público y ese es el tema que traemos el día de hoy. ¿Por relación a los policías asesinados en este municipio, señor director, ¿se tienen capturas al respecto? Por el momento ya se está trabajando el tema. En este caso, pues estamos trabajando en coordinación con el Ministerio Público y ya ellos van a gestionar la orden de atención ante juez competente. Excelente. Pues bueno, yo para terminar... Hace unos días hubo una conferencia de prensa de sus directores y se habló sobre el grupo GESE. ¿Habrá presencia de ese grupo en la CES en Coloma? Así es, el día de hoy se está haciendo esa gestión para que venga Lobos Gril a Coatepeque y GESE a Coloma, Costa Cuca para poder fortalecer los patrullajes en la posición. En cuanto a los hechos que han sucedido en los últimos días, ¿se ha implementado el patrullaje no solamente en Coloma, sino a sus alrededores? Así es, precisamente lo que a un inicio indicaba el señor diputado. El día miércoles van a haber ocho agentes más y en el trayecto de los días vamos a estar coordinando más recursos logísticos como son motocicletas. ¿Qué es lo que más nos sirve en este lugar? Yo creo que su presencia aquí, señor director, en el municipio de Coloma es muy importante. Yo creo que es una respuesta positiva a la población, quienes estarán visualizando a través de los distintos medios de comunicación. También su presencia en este lugar es una respuesta a que la seguridad acá va a ser realizada de la mejor manera. Así es, y de alguna forma se viene también a motivar al personal a que siga cumpliendo con su trabajo a cabalidad. En ningún momento se está también llamando la atención en una forma abusiva o prepotente en contra de los agentes policiales. Toda vez de que sabemos de las carencias que tiene Policía Nacional Civil, en este año estamos trabajando con un presupuesto del año 2023 y tenemos un déficit de 12 mil policías. Pero, primero Dios, en los próximos meses y el año 2025 se va a tener de mayores recursos para poder tener mayor cobertura, que eso nos va a dar bastante credibilidad. ¿Qué mensaje tiene usted para la población de Coloma y a sus alrededores y también a nivel nacional? Sí, lo principal es la denuncia ciudadana. El 1561 es una línea sumamente confidencial. También, también, esta línea, el 1561 se puede comunicar a las personas a través de un WhatsApp, pueden enviar fotografías, pueden enviar información de delincuentes de casas donde vendan droga, donde haya presencia de pandilleros que migran de la capital a pernoctar y a cometer hechos delictivos a estos lugares. No es necesario que indiquen su nombre, esto va a garantizar que no va a existir ningún tipo de represalia en contra del denunciante. Y, de igual forma, el 1574, que es una línea anti-extorsión, para que las personas denuncien, de igual forma que el 1561, para que den información pertinente y que Policía Nacional Civil haga allanamientos y haga capturas. En cuanto a la subestación que muchos han estado solicitando en lo que es Chubacolomba, ¿será que esto deberá ser posible en su momento? ¿Cuánto tiempo llevará para que sea una realidad que dicho lugar pueda contar con una subestación? Consideramos que en el mes de enero ya va a estar finalizada esa gestión y vamos a tener ya personales trabajando en ese lugar. ¿El mensaje para los padres de familia, señor director? ¿Qué ha estado sonando en cuanto a lo que hablaban de los estudiantes y que si los maestros llegaran a descubrir, por ejemplo, que un estudiante lleve un arma, ¿qué podrían hacer en ese momento? Supongamos que va con intención, porque si la llevó es porque tiene intención. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Bueno, ahí definitivamente se tiene que poner a disposición y trabajar a este adolescente. ¿El maestro que está o otro compañero que lo logra descubrir, imagínense, estamos nosotros a 15 kilómetros de aquí, ¿cuándo llega la policía y si este muchacho está ya metido en pandillas, qué poder hacer en un caso? Pues ahí es la comunicación, es lo principal, que haya comunicación con Policía Nacional Civil. El día de hoy se va a dar la instrucción de que tengan ese acercamiento con los maestros y también hacerles conciencia a los padres de familia que tienen que ellos denunciar. Hay situaciones sumamente lamentables que también no se le puede dejar solamente la responsabilidad a los maestros y a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene que actuar como último recurso. En este caso, pues los padres de familia deben también fomentar el amor y cariño a sus padres. Hemos notado en los últimos meses una falta de intolerancia. No es posible que para las fiestas patrias, en estos días, que debe ser de algarabía y de civismo, observamos a muchas personas lanzando bolsas con orines, lanzando objetos contundentes, lesionando a niños, lesionando a padres. Y estos niños que están haciendo eso, inclusive adultos también, cometiendo este tipo de incidentes, que es un mal ejemplo para nuestra juventud y para los niños. Consideramos que la información es muy importante y ese acercamiento comunitario que se puede obtener también tanto con vecinos como con maestros, con la Policía Nacional Civil. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, no, finalmente, como lo digo, agradecerle al... Estamos muy agradecidos como autoridades, como diputado, al comisario David Custodio Boteo. Desde muy temprano hemos salido en esta gira de la ciudad capital. Muy agradecido porque sin duda alguna, como decía el compañero, la presencia del director general en el municipio de Colombia, sin duda alguna hace que haya un compromiso. El primer compromiso es que a partir del miércoles van a haber ocho agentes. El segundo compromiso, junto al alcalde de Coatepeque, Alfonso García Junco, lo hemos solicitado este día, que los agentes ya no vayan al altiplano marquense los fines de semana, porque nos está generando problemas Zunil, Cantel, Colomba y la costa de Quetzaltenango, tomando en cuenta que los agentes, tanto de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, pues tienen que viajar a prestar apoyo logístico. Hemos solicitado ya formalmente a las autoridades, tanto el Ministerio de la Defensa, el primer viceministro y al director general de la Policía Nacional Civil que ya no se hagan los movimientos por el grado de conflictividad. Quiero hacer un llamado también a todos aquellos pandilleros, decirles que aquí está la Policía Nacional Civil, que aquí estamos las autoridades. A pesar de amenazas, a pesar de lo que hay, vamos a seguir luchando por la seguridad integral del municipio de Colombia. Esto es un riesgo, sin duda, incluso para los medios de comunicación. Muchos me han mencionado que aquí, ahorita ya no se respeta a nadie. Tuvimos dos fallecidos estos días en la feria, inicio de la feria de Mercedes, pero aquí yo le agradezco, director, por los ocho agentes que vienen. El compromiso es que en enero vienen diez más. Se va a gestionar también una patrulla, tanto para Coatepeque como para Colombia, es un ofrecimiento que se hizo el día de hoy. Y nuevamente, con el primer viceministro de la Defensa, recuerden que aquí hay un acuerdo activo vigente desde el mes de febrero, o por la operación Cinturón de Fuego, que los patrullajes deben ser combinados con el ejército. El problema es que por el tema de este cartel que surgió en el estado de Chiapas, pues es que se han estado oyendo los agentes elementos dos fines de semana, pero hemos pedido que se queden. Así que la lucha frontal contra las pandillas y la extorsión en Colombia, Coatepeque y la costa va a ser directa. Y este es el compromiso. Agradecido con ustedes también. Yo entiendo que el director tiene coordinación con sus mandos. Señor diputado, a usted directamente me gustaría preguntarle, usted como diputado no ha pensado en algo que debería ser muy útil para Guatemala, que al niño este que asesinó, ya no se le puede decir niño ni se le puede decir adolescente, es un delincuente, un asesino. ¿Juzgarlo como tal? Vamos a presentar la iniciativa de ley, incluso lo presentamos la semana pasada, lo platicamos con el presidente del Congreso, el diputado Neri Ramos, que tiene también el expertismo de haber sido director de la PNC, y vamos a presentar en los próximos días la iniciativa de ley. Recuerden que esto ya venía en un debate legislativo en el 2019, pero recordarán ustedes que no se aprobó, se quedó en tercera lectura en aquel momento, por el tema de los derechos del niño y la ley PINA. Pero sin duda alguna, la incidencia criminal de los niños están siendo utilizados por sobre todo la clica del barrio 18 para cometer ilícitos, y hay que endurecer las penas, vamos a luchar en el Congreso para volver a presentar la iniciativa y que ojalá los diputados nos apoyen, porque estos menores de 15, 16 años, sin duda alguna, ya llevan lanchadas las manos de sangre y no es justo que a los 18 años salgan a la calle, como que no pasó nada, cuando llevan 3, 4, 5 ollas. Vamos a hacer nuestro trabajo, por lo menos aquí estamos, agradecido con las autoridades del municipio de Colomba, alcalde municipal, consejo municipal, alcalde de Coatepeque, que también en todo momento ha estado a la disponibilidad a los diputados y al ministro de Gobernación, que sin duda alguna, pues nos ha apoyado. Que Dios los bendiga y vamos a darle continuidad al director. Señor diputado, si quiere, pasa usted, yo me quedo aquí. Señor diputado, aprovechando su presencia acá en Colomba, el tema de la carretera. Tenemos una excelente noticia de eso, y quiero contarles que el jueves de la semana pasada tuve al viceministro de Comunicaciones, ya en un ratito vamos a postear el video, Max Alejandro García, quien me indicó que ya está solicitada la plica para que las empresas puedan participar, y va incluida la carretera de Colomba. Entiendo que quedan 10 días, la aceptación fue el día jueves, la hicimos con el diputado Miguel Ovalle y Nery Mazariegos, y nos indicó que la carretera de Coatepeque va incluida en estas plicas de mantenimiento a la ruta, por lo cual esperamos que el ministerio pueda generar el contrato en las próximas semanas, y la carretera de Colomba finalmente ya va a ser intervenida y se encuentra una solución. ¿Cuánto tiempo más o menos podemos esperar? Él nos indicó que eran 10 días todavía para que las empresas oferentes presentaran propuestas de alrededor de 50 proyectos a nivel nacional, y posteriormente creería yo que 30 días para que celebren el contrato. Nosotros estamos presionando junto con un grupo de diputados para que se dé, y para que también los usuarios de esta carretera pues dejen de sufrir, porque siendo alguna es una necesidad, pero la buena noticia es de que ya después de todas las acciones que hemos presentado, el ministerio de comunicaciones nos indicó el jueves el viceministro que ya está incluido la aplica de concurso para la reparación de la ruta. ¿Será un recapeo? Entendemos que es mantenimiento, entiendo que es reparación de recapeo, esperemos que el otro año quede presupuestado, pero por lo menos esto va a ser un gran avance ya para que pueda avanzar el tema de la construcción de la carretera. ¿Su compromiso? Ahí vamos, siguiendo trabajando todos los días, a pesar de que es difícil, es una labor. Ustedes saben, incluso la primera vez que yo vine aquí a ver el tema de la PNC, el barrio de Socho me amenazó, pero aquí estamos siempre luchando y siempre trabajando, no por política, ahorita no es tiempo de política, es tiempo de que nos unamos todos y que por lo menos el municipio de Colombia, que yo le debo mucho, salga adelante y que vean más tranquilos. Ayer estuve viajando yo de Coatepeque a Caballo Blanco, ahí hay un hundimiento en la ruta de San Miguelito. ¿El reposo? Sí, en el reposo, y pude visualizar que aún no se ha reparado nada en ese lugar. En este caso el alcalde Woody Méndez, nosotros con el gobernador de Quetzaltenango, el diputado Nery Mazareos, hicimos una gestión, apoyamos a ellos para que tuviéramos un acercamiento con el cuerpo de ingenieros del ejército, el coronel Gómez, el general Gómez, que está encargado como primer viceministro del cuerpo de ingenieros, ya está en coordinación con el alcalde municipal Woody y con el gobernador de Quetzaltenango y están a la espera de la autorización de Covial en una autorización para intervenir en la carretera y ver si ellos indican que el tema del puente de Bélin en este momento no es una solución, pero hay otras alternativas, o buscar el relleno. El ejército, ahí está la transmisión, se comprometió que ellos tienen el personal para hacerlo, pero no pueden tocar la carretera sin autorización de Covial. Yo me comuniqué el día jueves con el alcalde Woody, él ha estado apoyando a su municipio también y entiendo que todavía no ha salido la autorización. Hacemos un llamado a Covial que apoye, por favor, este municipio, porque ya que el ejército y el cuerpo de ingenieros está en la viabilidad de poderlos apoyar, que suelten la autorización para que se pueda reparar cuanto antes esta ruta. También agradecerle a los diputados de Retableo que están apoyando este proyecto y ojalá se dé y se podamos solucionar esta situación para los pobladores de esta área. Muchas gracias a ustedes y gracias por todo el apoyo. Gracias. 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 Gracias.